Un grupo de cuatro jóvenes conducen kilómetros en busca de una granja en la que años atrás se cometieron las peores atrocidades y de la cual solo quedó una leyenda. Pero la verdad supera la ficción y este grupo se dará cuenta de ello demasiado tarde. Es por eso que Tremendusky presenta a Charlie Farm. En un lugar mugroso y oscuro de alguna parte un joven intenta escapar con su novia pero para eso debe hacer que esta deje de hacer ruido, cosa que no logra del todo ya que la muchacha está traumada por lo que vivió y la situación no termina nada bien para ellos porque de repente aparece un gran sujeto roñoso y loco y atraviesa al muchacho y de paso lo decapita frente a su novia, la cual es la siguiente en morir violentamente. ¡Ay caramba! Tras este turbio inicio conocemos a los personajes principales. Ellos son Donkey, Jason y su novia Nat. Aburridos, los jóvenes organizan una salida donde de paso la rubia invita a su amiga Melanie. Mientras que el gordo le propone a Jason ir a una tal granja de Charlie, lugar donde una familia fue asesinada por la gente del pueblo. Encima, el sitio está en el medio de la nada y aunque esto parezca una idea estúpida, Jason se entusiasma. Pero eso sí, no le van a decir nada a las muchachas hasta que estén en el lugar. Mel se une al grupo y Donkey se la quiere levantar. Tras presentarse y un par de datos irrelevantes, los cuatro se emprenden viaje. Y un par de horas más tarde llegan hasta el bar donde Donkey le pregunta a varias personas si saben algo sobre la granja. Hasta que por fin da con un vejete que parece saber del tema. Pero este no les va a decir nada y además de insultarlo, les sugiere que vuelvan por donde vinieron. Entonces, Nat se da cuenta de que los muchachos ocultan algo. Además, al parecer, varios sujetos saben de la granja de Charlie pero ninguno les da información. Ahora, la rubia y su amiga están recalientes y quieren saber dónde se suponen que irán. Y es ahí cuando el sujeto sale del bar y les cuenta que el vejete estuvo en la tal granja. Y les advierte a las muchachas que es un lugar peligroso. Pero no importa las advertencias del sujeto y las opiniones de la muchacha. Porque los idiotas irán de todas formas. Sobre todo porque el desconocido les termina diciendo cómo llegar. ¡Tomátelas! ¡Pelotudo de mierda! ¡No se olvidan de los chulos! Voy a hacer una pausa acá para comentarles que en mi canal secundario Tremendúsquio Horror este miércoles 8 de marzo se estrena un nuevo video. Así que vayamos todos para allá para hacerle el aguante. Y ya que están, suscríbanse y activen todas las notificaciones y recordatorios. Así no se lo pierden. Ahora sí, sigamos. Así, esa noche el grupo acampa por ahí. Y los muchachos le cuentan acerca de dónde pretenden ir en realidad. Al parecer, Nat es la única inteligente del grupo. Ya que no quiere saber nada con ir ahí. Sobre todo después de que Donkey le cuenta la historia con detalles de lo que ocurrió en aquel lugar hace años. John y Meredith Wilson era una pareja que vivía en aquella granja por los años 80 y tenían un hijo llamado Charlie. Ambos están re locos y se comieron a unos mochileros que trabajaban en la granja. Todo esto empieza a contar Donkey. Y tras esta introducción, nos metemos en su relato y vemos a la pareja y a su hijo perturbado, quien vigila a una pobre mujer que sus padres tienen maniatada en la cama. Su novio y sus amigos fueron asesinados, tal como dice aquel asqueroso sujeto, el cual no solo les dice que se comió a sus víctimas, sino que también abusó de la pobre mujer durante cuatro días. Todos estos hechos son recurrentes para la retorcida familia. Finalmente acaban con la muchacha, pero los gritos de esta alertaron a algunos vecinos del pueblo que esas mismas noches armados hasta los dientes enfrentan a la pareja, terminando con la vida del desgraciado de un escopetazo. Así que la desquiciada mujer corre con su hijo. Y toda esta terrible historia hace que Nat confirme sus malos presentimientos, pero nadie la apoya y todos quieren ir a la granja. El grupo continúa con el viaje, pero sin saber realmente dónde está el sitio, así que Jason se ve obligado a llamar a Tony, un famoso boxeado, el cual por alguna razón conoce el lugar. El sujeto les comenta que dicho lugar seguro está al costado de la carretera y que hace poco perdieron a dos mochileros. Como las desapariciones en el lugar son frecuentes, la policía ni se molesta en ir a ver qué pasa. Esto se va a poner feo. Y sí, porque tras conducir un poquito más, Donkey se va a jamear y al fin dan con la entrada de la granja. O eso supone, ya que hay un tacho con el apellido de la familia psicópata. Y como estos no pueden abrir el portón, dejan el auto y continúan a pie. Tres horas después. Por fin llegan al lugar, el cual por cierto está hecho una mugre y hasta hay huellas de sangre viejas en las paredes. Pero esto entusiasma más todavía al par de bobos. Incluso Mel se chorea un peluche roñoso que encontró en uno de los dormitorios. Así, un par de sustos después, deciden quedarse a dormir en la casa y de paso Mel escribe los nombres de todos en la pared. Así como yo escribí los nombres de los miembros de Patreon, los cuales apoyan al canal en forma directa accediendo a videos exclusivos o sin censura. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. Es en este momento donde retrocedemos al pasado momento, en el cual los vecinos, tras asesinar a John, se meten a buscar a Meredith y su hijo. Descubriendo, varios cuerpos en el proceso logran acorralar a la mujer. Pero esta ocultó a Charlie y le dice a los demás que su hijo murió hace tiempo. Y como los vecinos no creen nada, la terminan matando a golpes, mientras Charlie miraba a todos desde su escondite. Todo esto pasó un segundo donkey, que terminó la historia antes de irse a dormir. Mel se despierta y ve a un enorme sujeto mirándola desde la entrada. A pesar de esto, la muchacha sigue durmiendo y en la mañana siguiente, una parejita de mochileros llega al lugar. Enseguida, se presenta con el grupo. Los tortolitos también quieren explorar la granja, pero primero comparten todos un desayuno. Ahí es donde Mel quiere mostrarles el peluche a la pareja y se da cuenta de que este ya no está. Es así que les cuenta a sus compañeros lo que vio la noche, pero todos piensan que puede ser su imaginación. Unos momentos después Donkey y Mel se separan del grupo y descubren un pozo semi-tapado. Este huele horrible, pero como de costumbre no le dan importancia y se van a meter al río. A su vez, los mochileros también van a explorar por su cuenta entrando a un oscuro granero. Este huele horrible, y lo peor es que la muchacha nota que alguien durmió en el lugar recientemente. Es por eso que deciden irse, pero el muchacho muere en manos de Charlie antes de que pueda salir por la puerta. Esto hace que la morocha se esconda en el lugar y durante varios segundos el psicópata la busca frenéticamente hasta que por fin logra llegar con ella. Ahora, el grandote acaba con la vida de la mujer aplastándole la cabeza con un tractor. Jason y su novia llegan al granero y el muchacho se mete a ver qué hay. A kilómetros de ahí, Tony está preocupado por el grupete así que decide viajar hasta la granja. Para ver que esto estén bien. Por otro lado, Donkey le está arrimando el fideo abajo del agua a Mel, pero el psicópata los interrumpe. Así que el gordo sale del agua para echar al sujeto, pero esto es un grave error ya que este termina muriendo asfixiado con su propia pirula. Tras esto, Mel corre por su vida, pero el desgraciado la atrapa y acaba con ella arrancándole la mandíbula. Desgraciado. Se está haciendo de noche y Nat no vio salir a su novio de granero así que se mete a buscarlo mientras que en otra parte de la granja Tony llegó y los está buscando. Finalmente, la pareja logra reunirse, aunque tienen que esconderse ya que Charlie está en el lugar. Entonces, aprovechando una distracción, la rubia y su novio intentan de escapar y en este momento Tony entra al lugar y se caga trompadas con el grandote, pero este es ridículamente resistente y termina ganando la pelea. Por otro lado, Jason intenta detenerlo, pero esto es inútil y también muere en manos de Charlie. Es así como Nat es la única sobreviviente y empieza una larga persecución, pero al tratar de arrancar un auto que estaba ahí, Charlie la atrapa dejándola inconsciente. La rubia se despierta cerrada en una jaula de madera dentro de alguna especie de sótano. Rápidamente logra liberarse pero el lugar está lleno de cadáveres recompuestos. Incluso está el esqueleto de quien parece ser la madre de Charlie porque está llena de collares entre otras cosas. Así, la rubia logra esconderse con éxito y llega a salir del sitio gracias al viejo del bar que oportunamente la saca del pozo. ¿Cómo llegó ahí el anciano? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Charlie va tras ellos y mata al viejo de un hachazo volador. ¡Ay, maldita sea! Entonces Nat se arma de valor y agarra la escopeta del sujeto y le dispara grandote en el pecho haciendo que éste caiga desplomado en el suelo. Pero la rubia no lo remata porque no sabe cargar el arma, lo que termina siendo un error porque como ya les dije Charlie es innecesariamente resistente y logra levantarse y para cuando la muchacha se da cuenta de todo esto es atravesada con el arma del viejo mientras ésta intentaba escapar en la camioneta. Se acabó todo, todo, todillo. Así, luego de esto Charlie se lleva al cuerpo de la rubia y termina saliéndose con la suya. La película es bastante malarda pero creo que aún así se deja ver. Comentame ahí abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando así cada vez somos más. Además, pasate por mi canal secundario Tremenduski Horror donde subo historias perturbadoras y reales como esta que está acá y no te olvides de mis redes sociales que te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.